No te amé tanto para que me digas que ya no me quieres No te amé tanto para que me digas que ya no me quieres Dios mío, menos mal que encontré la billetera, porque si no me imaginás de tú Salí como una loca sin ella y me voy a tener que pedir cola, será, para poder llegar a casa Va pasando, va pasando para adentro, va pasando para adentro, para adentro de la casa Mira, mira al gracioso este, mira al gracioso este Bienvenido, ¿y por qué lo traes así? Suéltale la breja, chico, que se la vas a estirar Vamos, vamos pues chico, o habla tú o hablo yo Bueno, pero cualquiera de los dos, pero me hablas rapidito mis amores, porque yo me tengo que ir, estoy tardísimo Vení nada más para buscar la billetera que se me había quedado Vamos pues, por favor, que doña Leticia me va a matar Primero mata al cuentero este, después que escuche el cuento de este Bueno, jefa, jefa, que, a ver Bueno, que, que resulta, pasa y acontece, pues que, que bueno, que encontrábame yo en, en mi aposento, pues, en mi ranchito Usted sabe, ¿no?, que no era la gran cosa, pero, bueno, por lo menos yo tenía un lugar donde dormir, donde meterle algo al saco, donde, bueno, hacer otras cositas O sea, que bueno, en este momento no vale la pena mencionar Ay, pues la ataco, entonces, o sea, negro, tú dime, explícame, ¿qué? Que le da pena con nosotros, ¿qué te parece? Pero pena, pero qué, pena, ¿por qué? Bueno, porque le da pena pedirnos ayuda, ¿eh? ¿Tú crees? Pero eso se acabó, ¿me entendiste? ¡Se acabó! Porque esta es tu casa Este techo es tu casa Y mi comida es tu comida Mi cariño es mi cariño Y esta es tu familia Y tú eres como mi hijo ¿Entendiste? Tú eres un hijo más para mí Bueno, chico, para mí también Vénganse para acá, ¿pero qué fue? Pero bueno, chico, ¿qué te dio? ¿Tú qué crees? ¿Que porque me salvaste la vida tú eres mi dueño, ah? ¡Salvaje, bruto! Bueno, está bien, está bien, ya, ya No va a volver a pasar, te lo juro Yo solamente quería que tú supieras Sí, sí, ya lo sé Desde que llegué me lo dijiste Que tú en esta selva haces lo que te dé la gana Y cuando te dé la gana Pero ¿sabes qué? Conmigo esa no va Definitivamente las venaditas de la ciudad Son diferentes a las venaditas de la selva Pues yo no sé cómo sean las venaditas de esta selva Pero esta que está aquí Pero bueno, ¿na verdad qué estás diciendo? Yo no soy ninguna venadita Yo lo que soy es una mujer Que se respete Y que quiere que la respete Pero bueno, venadita No te pongas así Si no es ninguna ofensa Mira, a mí me dicen el guayano A este le dicen el alcohol Y bueno, todo tranquilo Mire, guayano Traiga esa silla Que hace por aquí Que miren Va a comenzar el cerrón Pero bueno, ustedes de paso Se van a burlar de mí Ustedes no entienden Que para mí es difícil Estar en este monte Incomunicada Sin que mi familia sepa de mí Ni yo saber de ellos Ay, pobrecita la venadita ¿Me vas a hacer llorar? Venadita, venadita Venadita, no te pongas así No, sí me pongo Sí me pongo Es más Yo creo que esto es un buen momento Para irme a mi casa Y tú, guayano Como te llames Me vas llevando en tu camioneta Y eso es ya Vicky Júrame que te vas a cuidar Sí, sí Te lo prometo Pero Júrame tú que te vas a portar bien Y que no te vas a olvidar de decir eso No, Vicky Yo no me voy a olvidar de decir ello La voy a llamar siempre Siempre Mientras Esté allá haciendo el curso Los meses que dura el curso Pero es importante que tú seas fuerte Por ti Y por nosotros Y por decir él Sí Sí, yo Yo voy a ser fuerte Pero Lo que no entiendo es por qué Por qué la vida nos pone estas pruebas Así no tocó Yo lo único que te voy a pedir es que Que te alejes de las pastillas Decir él Te necesita bien Sí Sí, te prometo que no voy a caer Y yo confío en ti Mira Cuando yo regrese Vamos a trabajar para salvar nuestra familia Ok Te vas, Totó Y ni un besito me diste Totó Que Dios te bendiga Buen viaje ¿Qué es lo que dice el gran Lucho? ¿Qué pasó hermanos? Bueno Vamos a hacer una raya en el cielo Bueno Por fin te dieron tu uniforme Que te lo merecía Para Ya, un momentico Lucho Un momentico No me lo dieron Me lo gané Eso es correcto Así es hermanos Pero sí, vale Gracias a Dios Bueno, con todo Y empiezo a trabajar Con todas las de la ley Y no las del caribe Qué bueno papá Bueno Dime Que te puedo invitar Un juguito de parchita Mango O un cafecito Dime tú papá Que la casa es tuya Bueno Un cafecito Un cafecito Pero en el cafecito ¿Sabes qué Lucho? Sabes que bueno Tengo una Una urgencia ¿No? Ah, sí, dime Tú no sabes chico De alguien que esté alquilando Un apartamento A un buen precio Apartamento Apartamento Amén Dios aprieta Pero no ahorca Mírame la heredera Urquiaga Ay, con ese uniforme Se ve más bueno De lo que está Pero tú te has decidido A mudarte Rubén O sea, tú te mudas Porque sí Pero Lucho Si consigo el apartamento Bueno, me mudo Hasta hoy mismo Eh, llamo a Rubén Hola Venga Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Disculpa que me meta, ¿no? Pero esto es mucha Con demasiada casualidad Sí, y bueno ¿De qué casualidad Estamos hablando? Bueno, porque tú Justamente estás buscando Un techo para vivir Y yo Hoy me quedé solita Entonces necesito a alguien Para compartir Los gastos de mi apartamento ¿Qué dices, papi? ¿No quieres vivir Con una compañerita Así Como yo? Bueno, venadita Yo creo que Llevarte, llevarte Eso no va a ser tan fácil Porque Usted sabe, compadre Que siempre No llega tan lejos Como a Caracas Además Usted sabe Que la caja está patinando ¿Y qué me dices Del radiador roto Que bota toda el agua? Es más Yo creo que esa camioneta No llega ni siquiera Donde tenemos la avioneta Llevarte ¿Cómo es la cosa? ¿Que tú tienes una avioneta? No, no Tenemos Es decir que Se necesita de mi autorización Para hacer cualquier cosa Con ese avión Ustedes tienen una avioneta Y fueron incapaces De decírmelo Pero bueno, venadita ¿Y para qué Te lo íbamos a decir? No, es que Es que lo que me provoca Es matarlos a los dos Mira, lo que pasa Es que esa avioneta La negociamos con un dinero Que nos debía un seguro Y digo La usamos como ambulancia Para cualquier caso Que lo amerite Y también para Ah, para transportar medicinas ¿Pues saben qué? Me llevan inmediatamente A donde está ese avión Pero si no tenemos piloto El último que teníamos No le pudimos pagar Y redució Qué lástima, venadita Vas a tener que quedarte No, señor Eso sí que no va Porque les informo Que acaban de encontrar Un piloto para ese avión ¿Y quién es ese piloto? Lo tienen enfrente Yo Ya usted va a ver Jefe Ya usted va a ver Que yo no Prueba 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 La prueba La esa es tuya Usted va a ver Que yo no le voy a quedar mal Yo le Yo le voy a pintar Las paredes de la casa Le voy a pintar Las paredes de adentro Las paredes De afuera Y bueno Y si hace falta Hacer algún oficio Pues yo mismo Sol No, no, no Espérate un momentico Espérate un momentico Cerata Vamos a ponernos de acuerdo ya Oíste Yo te traje para acá Porque tú eres como mi hijo Yo no te traje para acá Para la casa Para que tú cachifees No Bueno, pero yo Yo se lo decía Pero tú nada Pero tú nada Tú le haces caso a tu papá Que soy yo De ahora en adelante Tú le haces caso a tu papá Que soy yo Le vas a hacer caso a tu papá Sí va, sí va Muy bien Además, ¿sabes qué, chico? Cuando, cuando, cuando Salga ese disco A la venta Pága eso Va a pegar Del cielo Va a pegar Y vamos a ganar mucha plata Vamos a ser ricos Vamos a ser ricos Y yo lo tengo todo planeado Mira Me voy a comprar una villa Una villa Con los primeros reales Que me gano Donde va a haber Una casita Para cada uno De los hijos míos De los Alegrías Pero También va a haber Una casita Para mi hijo Rubén Y también va a haber Otra casita Igualita a las demás Para mi hijo El Bartolo más grande Del mundo Que eres tú Que eres mi hijo También Para Zara Taquito Para que viva junto Toda la familia junta Tú verás Tú verás Tú verás Entonces, mi rey ¿Qué dices? ¿Te mudas al palacio De esta reinita? ¿Sí? ¿O sí? Vamos a darme contigo Gracias, gracias Reina Patricia Pero la verdad es que ¿Pero qué, mi rey? ¿Pero qué? No tienes nada que pensar Mira, mi apartamento Está full amoblado Además Yo soy una compañerita Bien chévere ¿No me ves? ¿Qué hace Rubén Con esta regalada? Rubén Bienvenido a tu primer día de trabajo Pero Dios mío ¿Qué dice el piloto más bello De mi aerolínea? Ay, mi amor Los piropos para otro día ¿Ok? Además, no me detengas aquí al hombre Porque Estamos cuadrando lo de su mudanza ¿Tu mudanza, Rubén? Sí, sí Así es, morana Es que Bueno Decidí empezar desde cero Ay, pero me lo hubieras hecho antes Por favor Desde hoy mismo te vas para mi casa No, mi amor Tarde piaste, pajarita Él se va conmigo Bueno, ya va, muchacha Ya va, ya va A las mujeres Voy a tener que pedirle la fórmula Para ver si me salpica algo Además, mi rey Yo, yo, yo Necesito que tú me ayudes a pagar el alquiler Porque no ves que estoy pelando Pero es que tú le viste cara de cajero automático o qué Rubén Dile a esta desubicada Que tú te vas conmigo para mi casa Y se acabó Tú, piloto Y ven acá ¿Y cómo hacemos nosotros para creerte eso? Pues no solamente soy piloto Sino que soy piloto comercial Y aunque tu machismo no te permita creerlo Yo soy la segunda en un avión que transporta muchísima gente La venadita voladora Ahora sí nos arreglamos Bueno, 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 está bien Mira, si te quieres ir Vete Ya yo no puedo hacer más nada por ti Vete Eh, eh Ya va, que todavía tienes otra oportunidad Mira La cosa no es tan fácil para llegar a San Vicente del Caño Y allá es donde está la avioneta Y la camioneta está en Perolá Así que para llegar allá Tenemos que lanzarnos un emburro Y yo creo que la venadita No se va a echar esa maratón Pues ahí te vuelves a equivocar, Guayano Además yo no creo que ese sitio sea tan lejos Emburro Ay, ay, ay Son tres días y medio de camino ¿No te parece suficiente? Ya entiendo Ya entiendo cuál es el asunto que se traen ustedes dos El juego es ponerme trabas para que yo no me vaya, ¿verdad? ¡Guayano! Eh, yo estoy colando café ¿Alcón? Ah, mira, mira, mira Aquí cualquiera puede hacer lo que le venga en gana Y si tú quieres un burro, pues te conseguiremos un burro Total ¿A quién le importa si te quedas o te vas? Esto no es asunto tuyo, niña Así que déjanos solos Rubén, ¿dónde están tus maletas? Ay, chica O sea, es egoísta Tú tienes plata para mantener tu casa sola En cambio yo necesito un compañero que me ayude con el alquiler ¿Con el alquiler? ¿Tú estás segura? ¿No será que tú lo quieres en tu apartamento para otra cosa? ¿Qué está pasando ahí, Lucho? ¿Por qué se están peleando esas dos mujeres? Será por mí, papá Por Rubén Porque parece que el hombre se quiere mudar, ¿no? Entonces se lo están peleando Para ahí quien se lo lleva para su casa Y papá y tú Rubén se muda Te la pusieron bombita, Romulín Él es el hijo del jefe Si lo ayudas, te anotas tremendos puntos con Ignacio Rubén, alegría Pon a esta desubicada en su lugar Bueno, este Gracias Gracias, Reina Patricia Por el ofrecimiento Pero en realidad no es lo que estoy buscando Y tú, Morana Tu apartamento Sería el último lugar donde yo me mudaría ¿Pero por qué, Rubén? Tú sabes por qué Tú, Kitty Chama Te dejarán de última opción Rubén, pana Lucho me dijo que Tú estás buscando dónde vivir Qué casualidad que, bueno Yo tengo un apartamento Y tengo tres habitaciones Y dos baños, ¿no? ¿Estás interesado? ¿Estás alquilando una? Sí Ah, oye, bueno Este mismo soy yo, Romulo Bueno, claro que sí, vale Lo que falta es que cuadremos La parte monetaria, pues Del dinero Ya Ahora tengo un vuelo Y sí Pero lo cuadramos más tarde No, no Yo también tengo vuelo Espérate Lo cuadramos por el camino Permiso Chao, Luchito Chao, Morana Chao, reina Chao Mira, espéreme, chicos Que yo tengo el vuelo contigo Romulito, espéreme Bueno, y entonces, Morana Tienes que apurarte Porque no sabes Cuando va a llegar la novela Bueno, papá Gallo Arregla bien eso, Morales Que este pelucho que está aquí Cambie de vitrina Y se va a pasar a taller Porque si no, tú sabes cómo es Tirso Me da sin utilidades Si me estica de alimentación Y ya se no va Pero bueno, porque a lo que te digo ¿Cómo tú me vas a dejar con este maletero a mí solo? ¿Qué pasa, boca loca? No, Dulce María Tú no tienes que trabajar Yo los voy a mantener como príncipes Tú te tienes que olvidar del grasero De ese poco tornillo Porque yo les voy a dar Todo lo que ustedes necesiten Uy, doña Beletica Muchísimas gracias Pero esa no va Yo quiero seguir con mis graseros Y mis tornillos Porque yo no voy a dar Mi independencia económica En eso habíamos quedado, ¿no? Esa gano Bueno, ahora Pero yo no te he dicho nada Pana, yo no te he dicho nada Está bien, sí Y por qué tú tienes esa cara, mamá Dime qué puedo hacer yo Si a mi gurita le gusta Arreglar sus motores Y embararse de grasita Dime qué puedo hacer, mamá Bueno, ya, ya, ya Yo me voy, ya me voy Me voy yendo Arregla la ropa Este, la tuya de un lado Y la mía del otro Porque recuerda que todavía Estamos en periodo de pro Ay, ¿cómo te vas a ir tú? En taxi ¿Pero cómo te vas a ir En taxi, Dulce María? Pana Ay, Willy Este tema segurito Lo va a llevar a los primeros lugares, hermano Directo al Top Ten Es decir verdad Que este arcángel Lo que tiene de pedante Lo tiene de talentoso ¿No es así? Permisillo, permisillo ¿Cómo andan todos por acá? ¿Qué dice el gran Willy? ¿Qué pasó, Gonzalito? Este, mira, brother Este, ¿se podría hablar contigo Un solo minuto? ¿Sí? ¿Seguro? Chévere Willy Pues tu brillo Nada más vida Y multiplica esta ilusión Y es que veo En lo alto de tu inmenso corazón ¿Qué, permiso? ¿Cómo vas a ir ridículo? Mira, a mí no me vuelvas a tocar Con tus manos asquerosas ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa a ti, ridículo? Y es que veo Por todo lo alto Yo lo siento Este amor está hecho Desde el cielo Contigo estaré Y es eso, Pirote Es por Torcuato ¿Por Torqui? Claro Claro ¿Y por qué más iba a ser, pues? Yo también estoy muy triste Dulce María se fue con el millonario ese A la casa de la ex mamá millonaria Ah, sí, claro Tú esta mañana te levantaste Y te viste en el espejo Y dijiste Hoy voy a estafar Al estúpido de Gonzalo ¿No es así? Chamo, chamo Pero qué infamia es esa, Gonzalito ¿Dónde tú sacas eso, pana? ¿Cómo que? ¿De dónde lo saco? Claro que sí Solamente un descarado como tú Hijo de uno de los dueños Del circuito radial Más importante que hay en este país Se le ocurre pedirme prestado Para la promoción de radio, pana Ya, ya, ya Tú, tú, tú muy bien Sabes, papá Que mi papá y yo Desde que tuvimos relaciones Hace mucho tiempo Eso quiere decir Que estamos estambas de pana En pausa Yo lo único que necesito Y de corazón, Gonzalito Es un pequeño Un pequeñito adelantico, brother Para así bandear el CD En las radios Y que el combo alegría Empiece a sonar como es, pana Escúchame una cosa, tu cuatro Y escúchamelo bien No te voy a dar Ni medio, pana Para ninguna promoción En ninguna radio Eso es tu trabajo Chamo, yo Yo de corazón No te vería con que eso A ti, Gonzalito Pero luego te lo voy a decir, pana Esa familia donde tú la ves, pana No tiene ni cómo rellenar Una arepita, chamo Y yo, porque soy tan buena gente, pana Y porque soy un ser humano grande, pana Le pagué el último Recibo de la luz, ¿oíste? ¿Tú sabes quién fue el último? También que le hizo El último mercadito popular Yo, panita, yo Y además de eso Le compré Además de... Ya, 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 Torcuato Ya, ahora no te la vengas a de mártir, pana Ya está bueno Pero es que es en serio, Gonzalito Chamo Son una miseria Una miseria esas marinas, pana Para la grabación del CD Y más nada Y este celular con camaritas Y MP3 que tanto me hacía falta Y esta pintica cuatro potencia Lo siento por tus muertos de hambre, Torcuato Escúchame una cosa, pajarito Tú sabes muy bien Cómo se maneja el chocolate en la radio Y yo tengo unos buenos reales Invertidos aquí en la grabación de este CD Así que no me vengas con tu cuento chino, ¿ok? Torchoro Que calú Que calú Eh, Gonzalo Sí Por favor Mejor me voy Mejor a cómo hago, señor Pa' que suene este CD, pana Ver Bueno, voy a tener que buscarme Otra chequera andante Pude evitar escuchar, Gonzalo A mí me lo advirtieron, pana Que este Torcuato es tremendo irresponsable El novio de la muñequita de vinagre Su representante Así es Y después que me monto con él en el negocio Para grabar al combo alegría O resulta ser que el tipo no tiene dinero Para la promoción, pana Bueno, pero Pero ellos son un famillón Y, no sé Me parecen responsables ¿Cómo es eso? Que se quedaron cortos No sé Eso es lo que él dice Porque ahora viene a contarme una historia De amor y de dolor Para justificar que no tiene el billete Del tema promocional Para sonarlo en radio Y tú sabes cómo es esto, Arcángel La rueda de prensa Los almuerzos Relaciones públicas El lanzamiento del CD Y toda esta campaña que se hace Para que el tema Pegue en radio Bueno, pero yo Yo me podría asociar con los alegría Tú sabes que a mí me gusta esto de la producción La producción O la muñequita de vinagre, Arcángel Bueno Gonzalo Las dos cosas Las dos cosas Total ¿Qué podría perder? No, 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 no Ya va, ya va A mí ya me lo avisaron, Arcángel Este torcuato es sendo bichito, pana Y quién quita Que al final el tipo Termine en una isla del Caribe Dándose toda una vida Con tus reales Y tu muñequita Tu alegría Así que ten cuidado, pana Bueno Eres mi tarea pendiente Hace rato que terminó la clase Y tú todavía sigues escribiendo ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué es eso que tanto escribes Como, no sé De un ángel? Nada Nada Esas cosas que Que uno escribe así Cien veces Cien veces Así con mucha fe Con mucha fe Para que se te cumpla ¿Qué es eso que tú quieres? Con mucha fe Con mucha fe Con mucha fe ¿Qué quieres que se te cumpla? Bueno, bueno Yo le escribí una oración A San Miguel Arcángel Para que Él nos ayude con los del CD Tú sabes A A Zarataco A Celia Y Y bueno Y hasta el temita ese Que mi papá grabó Para que suenen así Por todo el mundo Así pues Por todo lo alto Bueno, y entonces Deje la saltadera Deje la saltadera Y la brincadera ¿Usted cree que está en un zarado? Bueno, Guayano Pero es que los mosquitos Me traen loca Bueno, tú no te querías ir ¿Ah? Aguanta pues Bueno, pero si me van a regañar No me peguen Bien bueno Ahora uno no se puede ni quejar Bueno, ya está Quédese tranquilita Porque si no el pepito La va a bombea Mire que yo conozco a esta gente A los burros hay que montarlos quietecitos Les se los digo yo Vámonos Venga, venga Venga, por aquí Por aquí Ay Rubén Todo lo que me está pasando Por tu culpa Tú y Morana Dios mío Seguirán juntos Bueno Muy pronto lo sabré En unos días Los podré ver Con mis propios ojos Así es, señor Mendoza Alas del Caribe Quiere cubrir esas rutas nacionales Sí, sí, sí Yo sé que el INSEE las tiene Pero yo le aseguro Que nuestro servicio es mejor Está bien Cómo no Entonces lo espero Para atenderlo personalmente Ok Gracias Hasta luego ¿Y eso, jefa? Ay, no me diga Que le va a robar Esas rutas al INSEE Mira, párate de ahí A mi favor Deja de decir tonterías Yo no le estoy robando Nada a nadie Para que lo sepas El mercado es libre Mira, manda esa correspondencia Y muévete Sí, sí ¿Aló? ¿Enrique? Mi amor Esposito bello Vente conmigo Que el agua está muy rica Vente, vente Ya voy Esposito Esposito, Enrique Pero qué cursi Por Dios ¿Cómo le dices tú? Silvientica Yo no te llamé Para escuchar tus burlas ¿Ok? Yo te llamé Para que me digas ¿Qué sabes de Anabella? Nada Nada, no sé nada Y tú tampoco deberías Estar preguntando Eso se tiene que quedar Como está Muerto y enterrado ¿Entendiste? No, no, no Eso no es así O sea, ella en cualquier momento Va a regresar ¿De qué viste? ¿Con quién está hablando? Él es Morano, mi amor Bueno, tú sabes La llamé para Para darle las gracias Por habernos regalado Esta inolvidable luna de miel ¿Quieres hablar con ella? No No, mi amor Yo todavía estoy molesta con ella Por haberme ocultado Que es el día de él No quiero No, pero mi amor Pero dale una oportunidad Para que te explique No No, no, no sé Yo la llamaré después Cuando regresemos No sé Pero que se habrá creído La sirventica esa Enrique No le insistas más Vamos a ver Qué cara pone Cuando se le acabe Su cuento de hadas Oye, Benadita ¿Y tú de verdad Sabes volar aviones? No todos Porque me acabo de graduar Pero la avioneta Seguro que sí Lo que pasa es Que yo soy una piloto Hija de un piloto Y de verdad No saben cuánto extraño Estar allá arriba Bueno Pero ahora conforme Con estar montada En un burro Ah, compadre ¿Quién lo iba a imaginar? Nosotros buscando un piloto Y Anabela Nos salió Voladora Eso no sirve de nada Compadre ¿No se da cuenta Que Anabela se va Y nos deja para siempre? Bueno, pero voy a regresar Eso dicen todos Y nadie regresa Pues yo sí lo voy a hacer ¿A quién querés engañar, Anabela? ¿Por qué me estás tratando así? Claro que voy a regresar Tú me salvaste la vida Y tú amargaste la mía Y yo sé Que no vas a regresar Veo claramente En tus ojos Que este viaje Es directo Y sin retorno A los brazos De Rubén Alegría El hombre Que no respetó Tu amor Y que aún tú amas Para desgracia tuya Y de todos Que no, Violeta Empezó sin mucho esfuerzo ¿Qué dijiste? Que ya Que yo acepto a los dos Que yo me los tengo que calar Porque tú te moviste un poquito ahí Y me hiciste una cara Antoña Me trataste Más o menos bien Pues no No los acepto y punto Pues que conste en gasta Que yo trate por las buenas Pero a ti te gusta que te amenacen Oye Ignacio O tú dejas que vivan aquí los padres de nuestro casi nieto O cuento Todo Todito Todito Lo que sé de ti ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Dios mío ¿Será que todo el mundo quiere chantajearme? Ah, sí ¿Y quién más te está chantajeando? ¿Ah? Tu ex amante Morana Pues bien merecido por mal marido Y eso también me salió en verso sin mucho esfuerzo Pero Pero Está bien Está bien, está bien, sí Él lo echó a todo a perder Pero Pero yo tampoco me comporté bien Lo quieres tanto que para colmo lo justificas No, no es eso Simplemente estoy reconociendo que yo fui muy torpe y muy tonta ¿Y qué hiciste? Bueno Yo que no tomo Me embriagueé con un montón de locas Y terminé saliendo como una bomba sexy De una pelota gigante de fútbol A una despedida soltera Ajá La venadita rumbera Lo hice para darle celos a Rubén Porque él me había engañado con otra mujer Entonces hago la misma pregunta ¿Para qué quieres regresar? Por mi familia Porque si esa carta no llegó Ellos deben estar muy preocupados Ah, no, claro, sí Todos Incluyendo ese tal Rubén Alegría Yo creo que tú quieres regresar para ver si Si de verdad todavía lo amas Pues eso ni tú Ni él Lo van a saber nunca Así te sirve Vamos Claro, bueno Vamos Bueno Eh, bueno, Lucho Tú sabes Para ya agarrar mínimo Tráeme un juguito de mí De parchita No, no, mentira No, traeme un jugo de naranja Albaricoco Berro Y un toquecito, toquecito De jengibre Tú sabes Para repotenciar las energías Y eso, tú sabes Bueno, para ustedes lo mejor Y para ti Para lo del hombre Eso, Lucho Muchas gracias Bueno Rubén Hermano Gigante Vamos Tú vas a ver Cuando Lucho traiga ese juguito Usted se va a poner mejor Se va a repotenciar Ya verá ¿Qué va, Susu? ¿Qué va? Me dijo que me quite esta nostalgia Fue cuando Cuando estaba volando Vi de ese cielo gigante Pensaba en mi bella En los momentos Tan hermosos Que compartimos juntos Me acordé justamente De cuando yo le prometí Que bueno Que ese primer vuelo Lo íbamos a hacer juntos Y por mi culpa Bueno, por mi culpa No pudo ser así No, Rubén Ya, por favor Ya deja de culparte Por la muerte de Anabella Ya No, no, déjalo Déjalo Que suelte sus Sus culpas Sus demonios Porque todos tenemos Nuestros demonios Y por culpa de él Mi moroche Se desequilibró Por su culpa Mi Anabella Fue al baile ese A la despedida Soltero de Enrique A bailar como una loca Cuando se le metió El demonio de la De la J.Lo ¿Tú sabes por qué Ella hizo eso? ¿Sabes por qué? Por despecho Ay, ya Susu, estás tachado Ya No ayudes tanto Véjalo, Victoria Véjalo Véjalo Es verdad Anabella era una santa Y si se comportó así Esa noche Bueno Con toda la intención De herirme Yo la había herido demasiado Bueno Rubén Ya que estamos Exorcizando verdades Yo quería hacerte Una pregunta Desde hace mucho tiempo Que tengo aquí atragantada ¿Por qué Engañaste a Anabella Como orana? Mira Guayano ¿Y la plaga Va a ser así Todo el camino? Plaga ¿Usted no ha visto plaga? Oiga compadre ¿Usted cree que va a llover? No Yo no creo que llova Véngase para acá Pepito Vamos a hacer una pausa aquí Que con buena brisa Llegaremos en la nochecita Al campamento Compadre Vaya poniendo la leña Y préstenle su machete Que yo me encargo del resto Vaya 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 Bueno Voy que quemo Mira pero ¿Por qué en la noche? ¿Por qué no seguimos Y llegamos más rápido? Anabella Al cuerpo hay que darle Descanso y alimento Si no la selva te traga Sin que te des cuenta No ves la hora De reunirte con él Otra vez ¿verdad? Yo te dije Que voy a regresar a Caracas Pero no precisamente Para lanzarme los brazos A Rubén Alegría Lo creas o no Ese hombre para mí Está muerto No, no, no Ya va, ya va Un momentico Torcuatro Que yo no estoy entendiendo Muy bien lo que tú me quieres decir Ni estoy saboreando Muy bien ese melado Que tú me quieres decir Pana Espérate un momentico Mira brother Yo te di a ti Todo el dinero Para que grabaras ese CD Pana Y le dimos el dinero suficiente Para que se cubrieran También los gastos De representación Así que ¿Qué pasó? Diablo ¿Acaso tú no ves cara de estúpido A nosotros? Bueno ¿Cómo? No, no, no Ya va, ya va Ya va Lo que pasó Tú pana Fue que Algo por el estilo Pana ¿Tú crees que el dinero No se me fue en gastos De representación Y en el alquiler Del estudio Brother Ya, ya Tranquilo Ya metele ese cuento A otra gente ¿Oíste? Mira panita Yo aquí estoy diciendo La verdad ¿Ok? ¿O tú crees que Cuando el viejo decrépito Ese no llegó tarde El estudio Él tuvo que pagar Horas extra En el estudio De grabación ¿Ah? Y además El arcángel Pana Tuve que aflojarle También al abogado Porque me quería demandar Porque tenía El estudio El primero ¿Ah? ¿O usted piensa Que los reales Lleguen de todas las ramas? ¿Ahí qué es lo que tú quieres decir? ¿Que nosotros grabamos un CD Para tenernos encabetados? Bueno Yo estaba ahí Y al final Ella estaba muy mareada Yo la acompañé al baño Yo me quería ir Pero bueno Entre una cosa y otra La tuve que acompañar Para el cuarto Y llegó mi morocho Y te agarró con las manos En las masitas Literalmente Bueno Digo Digo En los musculitos De mi jefe sota bella Porque hay que ver Que esa jefe sota mía Tiene, mira Un cuerpecito Bien durito Mi amor ¿Se la está vestiendo? Bueno, sí Sí La verdad es que La verdad es que Yo le fallé a Anabella Bueno, ella Me interpretó las cosas Mal Y se sintió traicionada Con toda la razón Aunque bueno La verdad es que Yo también le fallé a mi amiga Por estar pendiente De mi rollo Yo creo Que todos tenemos Un poquito de culpa De la muerte de Anabella Buenas, buenas Buenas ¿Cómo estuvo el vuelo? Excelente, Morana Excelente Rubén estuvo sensacional Ay, sí, jefa Better impossible, mi amor Sí, sí No tienes nada De qué preocuparte Ay, yo estoy tranquila Yo sabía Que tú ibas a ser Mi mejor piloto Rubén Yo voy a ir a tu casa A ver a Elvis ¿Vienes conmigo? No, no, no Yo paso después No te preocupes Lo que pasa es que bueno Estoy parando a Rómulo Para pararlo del apartamento Bueno Todo está listo, Rubén Gracias a Dios Bueno, este Los dejo Los dejo porque En realidad esto es muy importante para mí Y gracias por Por escucharme Gracias Suerte Permiso Permiso Chao Bueno, brother Mira, yo Yo tengo experiencia En la venta De lo que son mis inventos Yo me imagino Que ese melado Es más o menos El mismo que vendió un CD Entonces Nosotros lo que tenemos que hacer Gallinarrancho Bueno, agarrar ese material Nos montamos aquí Aguas del brazo Y nos vamos a la emisora de radio Yo creo que ahí no hay pele Papá Eso es Si, Sartaco Lo que pasa es que Sin plata no baila el mono Pero por eso mismo, pana ¿Por qué no buscamos Otro rumbo, otra vía Para encontrar dinero? Yo tu panita Llamo a tu papá El que fue tu papá tuyo Ese El Urqueda Granda Y yo como tú, pana Me olvido del señor ese Que dice ser prominador tuyo ¿No? Al final de todo Es un anticuado Y lo que nos trae Son puros gastos Yo te voy a batear la cabeza Con la charraca No, no, no Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, escúchame bien Comitita Yo voy a ir a hablar Con Gonzalo, brother Y si yo descubro Que es mentira Lo de los reales Te voy a meter la mano Por la boca Y te la voy a sacar Tú sabes por dónde No, no, Torcuato Y te voy a dejar seco Como un fósil, brother Pero, escúchame, chamo Yo todo se puede resolver, chamo Pero que ya va ¿Y entonces qué pasa? Eva, suéltalo, mi novio Suéltalo Mi amor Mi amor Pero, ¿qué pasa? Mira el disfraz El del noviocito tuyo Que te cuente Qué es lo que pasa No, no, no Mejor me adelanto yo, hermanita Loco, 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 loco Lo que pasa, papá Es lo siguiente, hermanita Que el bobo de tu novio Quiere decir Que nos volvió A riquitar los reales A nosotros por tercera vez Lero, 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 lero Eso es mentira Tú me estás engañando ¿Verdad, Alcide? Eso no es así Torcuato Dime que lo que ellos Me están diciendo es mentira Por supuesto que no es verdad Mi amor Tú le vas a caer a este par, chica ¿Ah? O ustedes son aquí perfectos ¿Ah? Pues búsquense otro manager Que este se va con sus contactos Y todo ¡Torqui! ¡Torqui! Ya va, ya va, pana ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sarataco A ver, hermano Porque el pana se fue con los contactos Y con el dinero ¿Qué hacemos ahora? No, Alcide Alcide, Alcide, Sarataco Por favor, dime que es mentira Dime que es mentira Que mi Torqui me volvió a engañar Dime que es mentira Bueno Que no digan Que esto no es vivir ¿Qué pasa, mi amor? Cámbiame esa carita de tristeza No la estamos pasando rico, pues ¿Ah? Sí, mi amor Tienes razón Lo que pasa es que No sé De repente me dio miedo Tanta felicidad Fíjate lo que le pasó A mi hermano Rubén Con Anabella Todavía no se recupera de eso Tienes razón, mi amor Yo Yo estaría igual Anabella era una mujer única ¿Sabes? Pobrecita ¿Sabes que a mí Ella no me caía muy bien? Yo no le tenía muy buena fe Porque sentía que Que bueno Ella había sido culpable De la muerte del papá de Elvis Pero ya Que descanse en paz, ¿verdad? Sí Ay, papá Gallito lindo Hoy no paré de hablar de ti Con todos los muchachos del taller Sí, sí Bueno, yo tuve que resolver ahí un rollo Pero Ay, Gola Yo también te extrañé Fui No dejé pensar en ti Ay, un rollo, papi Que ya el chupacabra se enteró Que nos mojamos No, no vale El rollo fue con el bobo El torgafo ese Que se la da de pila Con lo del chidi Pero deja quieto Que lo agarra en la bajadita Mi amor de Dios Ya, ya, ya A lo de nosotros A lo que nos pertenece Ay, yo también te extrañé Full, gordita Sí Yo también te extrañé Full Ay, sí Yo también Yo te extrañé mucho más Porque yo veía tu cara En cada tuerquita Sí Yo te veía en rollo, mi amor ¡Mira! Tú me estás llamando Gorda, estúpido No ves que estoy en verdad No, vale Gorda, gorda Igual no te pongas así No es eso, vale Si a mí Me encantan así Esos rulos así bello Y esos ojos de fuego Espectaculares Ah, mi gorda boca Mi gorda boca Mi paqueta Que se lo veo Mira, pero eso es que yo te extrañé más No Yo te extrañé más a ti que tú a mí No, yo te extrañé más Yo te extrañé más a ti que tú a mí No, yo te extrañé más No, yo te extrañé más No, yo te extrañé más Porque si no te van a salir Porque se llaman de tortura Tortura, tortura, tortura Tortura No, yo te extrañé más Yo te extrañé más Yo te extrañé más ¿Qué está pasando en esta casa? O mejor dicho ¿Qué es lo que va a pasar en esta casa? En esta casa Y aquí en adelante Es la pregunta Entonces ¿Hacemos negocio? Esto es justo lo que yo estaba buscando, Rómulo Bien Bueno Tú te quedas con la habitación vacía Yo me quedo con la mía Ambas habitaciones tienen baño Y bueno Tenemos que compartir esta cocinita Esta salita Y los gastos, por supuesto Perfecto para empezar Precio justo Y más de lo que yo necesito Trato hecho Trato hecho Ok Yo he leído en las revistas Como los artistas Hablan de sus inicios Zarataco Y Concha Le grabar un disco No es fácil No Y mucho menos Darlo a conocer No sé De repente Más adelante Una rana salta Y Una rana bien billa Tú a querrás decir No Y lo peor no es eso Crucecita Lo peor es que No sé qué cara Le voy a poner a la flaca Cuando venga y se entere Bueno Al menos mi papá Nunca se va a enterar Que nosotros grabamos Esa música de reggaetón Esa música Que él tanto lo Que él tanto odia Y que Y que El tema de él Era un tema Que iba a estar escondido En el CD Yo tengo Yo tengo ¿Aló? Arcángel Así es que me gusta Mi muñequita De vinagre Me encanta Que me reconozcan la voz Bueno Claro Claro que te la reconozco Tonto Porque yo tengo Todos tus discos Bueno Bueno No, no, no ¿Sabes qué? Te la reconocí Porque Bueno, chico ¿Qué quieres? Mira, ya va Espérate Espérate un momentico No vayas a trancar Que te voy a atender Por el otro teléfono Dale, pues ¿Se puede? Lo siento Mamimoza Pero Pero todos los numeritos Que se le dan A los descarados Que vienen para esta casa Se agotaron A ti A ti no te da pena Venir para esta casa Yo no tengo Que darte explicaciones A ti Yo vine A ver a mi sobrino ¿Dónde está? Ah, tu sobrino Ahora sí es Tu sobrino Es que ese es el problema De las mujeres Como tú ves Que a cuenta Que están buenotas Piensan que todo el mundo Tiene que rendirles Plentecías Y se creen Todas poderosas Pues déjame decirte Que no Métete esta letra En la cabeza En esta casa Nadie te quiere ¿Por qué? Por mentirosa ¿Y qué vas a hablar tú? Currutaco Que vas a hablar tú De verdades Y de moral Si tú te escondes Detrás de una mascarita Una capita Y una estrellita No hable de eso aquí Que jamás No estamos hablando de eso No estamos hablando de mí Y en todo caso Mamemosa Yo no le hago daño A nadie con eso En cambio tú sí Porque por mentirosa Tú ocultaste una verdad Muy grande Una verdad más grande Que esta casa Tú eres la hermana De Humberto Luzardo O sea La tía de Elvis Y a ti se te pasó El pequeño detallito Mami De contárselo al bizcocho Y eso es bien feo Mami Bien feo de tu parte Madrina Tú eres la hermana De mi papá Mi tía Y ustedes Lo sabían Elvis Mira mijo Mijo Escúchame bien No nosotras No 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 sabíamos Porque si a mí me ocultan Las cosas de mi papá Elvis 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 Patato mijo ¿Qué hiciste? Papá ¿Qué hiciste? Elvis Elvis Mi amor Escúchame por favor Escúchame Tú conocías a mi papá Y no me lo dijiste ¿Por qué todo el mundo Me dice mentiras de él? ¿Por qué todos piensan Que soy un tonto? Te odio No 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 yo no soy mala Mi príncipe No yo te quiero Yo te quiero tanto Que estaba buscando Un momento bonito Para decirte Que tu papá Me mandó a cuidarte Desde el cielo Mi príncipe Mentira Eso es mentira Mi papá es malo Le hizo daño A mi mamá Te odio No te quiero Elvis Elvis ¿Qué es vos? Venga para acá Inmediatamente Caramba Ya va bizcocho Espérate Vamos a hablar Vale Los odio Los odio a todos Suéltame Los odio No Elvis Elvis No Hey Biccocho Los odio No 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 Tía No te amé tanto Para que me digas No valió la pena No te amé tanto No te amé tanto Para que este amor Como se hace para ser feliz Cuando no estoy contigo Contigo ¿Cómo se hace para querer despacio y poquito a poquito? ¿Cómo se hace para tenerte siempre y no por un ratito? ¿Cómo se hace para ser feliz? Si nunca me has amado ¿Cómo te olvido en tiempo presente y mandarte al pasado? ¿Cómo se hace para ser feliz cuando no esté contigo?